Hola a todos, ¿cómo están? Parece que Manchester sabía que llegábamos a visitarla y decidió recibirnos en Old Trafford con un clima despejado. Soy Fernando Palomo y estaré al lado de Mario Alberto Kempe. No estamos compartiendo micrófonos porque él tiene el suyo, tengo el día. Hoy tendremos acción en la fase de grupos de la UEFA Champions League. Manchester United irá contra el Celtic. Bueno, la verdad que el equipo local es favorito en esta eliminatoria, pero cuidado, que salir a la cancha ya confiado que el equipo contrario no le puede hacer daño, eso lo puede perjudicar. Así que hay que demostrar dentro de la cancha que uno es mejor que el otro. Y después de los 90 minutos, con un resultado positivo, lo podrá confirmar. Estos son los 11 responsables de cargar... Estos son los 11 responsables de cargar... ...con la ilusión del Manchester United. David De Gea se va a encargar con su gigantesca figura de la defensa del arco. Varane trabajará junto a Harry Maguire, que va muy bien por arriba en la defensa. Bruno Fernández saldrá con Christian Eriksen en la mitad de la cancha. Y arriba, la gran estrella, Cristiano Ronaldo. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue y no para. Buena atajada. El córner de Fernández. Hace bien el arquivo en tapar ese tiro de esquina. Hoy es el día de Cristiano Ronaldo. ¿Podrá ser lo grande el portugués? Hay que ver que son de esos jugadores, Fernando, que aparecen en todos lados. Su compañero levanta la cabeza y lo va a encontrar en el mejor sitio y siempre con toda la libertad. Bien Fernández. Muy pobre el despeje. ¡Y ahí está! Bien tapado ahí. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Cristiano Ronaldo la tiene. Vio la falta, pero siga, siga, dice. Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido. Pero al final sin ventaja. Silbato y tiro libre. Atento que desde ahí le puede pegar. Y se metió por ahí. ¡Remote! Viene ahí el guardamete evitando el peligro. Impidiendo que pase la mocha. ¡Sí! Ahí va, habilitado para definir. Encuentran espacio para seguir jugando. ¡Gol! ¡Solo Cristiano Ronaldo! El primero del partido. Estamos 1-0. vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía le dio con mucha fuerza y a festejar a rey maguire y ahí está fred cristiano se le escapa la oportunidad que tenía servidita en bandeja no más y después de la entrada la pelota lateral esto será lateral se le fue la posesión al manchester united busca uno en quien apoyarse ahí la juega el anca, anca el fuera de juego le ha salido bien, no se detiene el juego en campo enemigo se viene el lateral se verá pequeño el error ahora puede terminar siendo en muy grave tiro de esquina se viene el tiro de esquina al área chau, chau, mamá y se le fue y el defensa que ha llegado, no pudo la primera pero se quedó con esta eriksen este es para eriksen dos países atentos se le fue la oportunidad ahora es sac de arco este arquero es un genio hermano si no fuera por él el equipo contrario ya llevaría dos goles de ventaja por lo menos la verdad es que todos pensamos lo mismo que la pelota iba adentro pero dieron el palo entra bien y la pelota sale disparada Rápido a modificar la idea Presionar para recuperar Se viene, se viene Levanta el aire y está Le ganó la prisa, ¿no? Posición adelantada Bien, Barán para cortar el fuego Guarda con esa pelota Que tiene el Manchester United Se queda con la pelota el rival Se nos viene el entretiempo encima Una ligera ventaja para el United Bueno señores, ha llegado el momento Del descanso, pero solamente de cuerpo Es porque la mente tiene que estar Muy despierta Si quieren mantener esa diferencia Porque ya han hecho daño Pero cuidado Que el segundo tiempo puede ser Bastante complicado Y la barrera termina con la pelota afuera Parece que la pelota quema La han regalado Ahora la tiene Cristiano A ver con quién se asocia Viene Cristiano Viene Cristiano Le puso corazón Johart Intentando alejar el peligro Para caer nuevamente en el fuego ¡Bum! El disparo fue con mucha galleta Pero le faltó leche Sí Hay que tener en cuenta Que la potencia que le dio Es infernal Está levantando el cartelito Un minuto le dan al partido La tiene Cristiano La tiene Cristiano por la banda Ahí está Cristiano para definir ¡La picó! ¡Gol! ¡Goloso! ¡Formidable definición mágica! Y acá tenemos otra repetición De esta lucha mano a mano Con la defensa Esta película señores Es fantástica Qué bien le pega por encima del arquero Y se convierte en gol Y ha sonado el silbato Y nos ponemos las pilas Comienza ya En la casa de la Champions La segunda mitad De este primer partido De la fase de grupos De la UEFA Champions League Hay peligro en el pase Está creando para Cristiano Necesita compañía Lo presionan Lo presionan Han logrado armar bien la jugada Pero perdieron la pelota ¡Olé! Lo que acaba de hacer Cristiano Y seguramente lo va a hacer ¡Se viene! ¡Oh! El tercero de hoy Maguire Maguire Y digamos que no fue un tiro Y digamos que no fue un tiro preciso Marito La verdad que tiene que tenerse mucha confianza Para pegarle de esa distancia Y eso que le dio con la cabeza Y eso que le dio con alma y vida Y eso que le dio con alma y vida Se queda bien con el valor y ahora que hace Gran recepción y el peligro ¡Se viene el gol! ¡Esto ya es un festival! ¡Cuatro goles de diferencia y una avalancha de goles! ¡Ay! Estas distracciones, Fernando Son... Son de risa Aunque... En que la comente tenga que llorar Porque no se puede dormir Le robaron la pelota Y le convirtieron el gol Creo que ya lo sabía Pero este gol lo que confirma Es que en la cancha uno nada más quiso jugar El otro no existe Rafa Barat Bol de Maguire Christian Eriksen Fred No, papá, si no era No, así no La defensa, Fernando Es un colador Este equipo no tiene rivales Los está pasando por arriba Y encima Lo está goleando Le están achicando los espacios No puede salir Y hasta acá llegaron con la posesión Ahí está Cristiano para definir Rápido, como un lince El arquero Bien Fernández Le dio horrible a la pelota Ahí la juega Langa Bueno, intervención del Canserviro Será otro tiro de esquina Ahí tiene la pelota Pero quema Bruno Fernández Buena tapada del arquero La hace ver sin problema Va el córner Pero desperdiciado totalmente Regalaron el balón La pelota se fue Pero muy lejos del arco Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Cristian Eriksen ¡Eriksen! ¡Gol! Que le pegó tan lejos Parecía De otra galaxia ¡Qué golazo! Vaya sorpresa que se llevó el arquero No pensaba que le iba a pegarle ahí Pero después sorprendido La fue a buscar adentro Ya el marcador grita Que esto es una paliza 5 a 0 Se barre bien para quitarle limpiamente la pelota ¡Ojo que se puede venir la contra! Parecía buena la pelota No llevó a destino Gran partido del Manchester United La verdad Que lo han ganado Con muchísima comodidad ¿Cómo se puede hacer esto? Señores Hay una clara jugada de gol ¡Cuánta calidad para sacar el balón! Ha ganado muy bien la pelota Llegaron bien encimando al contrario ¡Gol! ¡Cayó otro nomás! Imparables de verdad Y esto no lo remonta nadie Y si lo vemos de vuelta Fernando Hay que decir Esto lo habían practicado bastante Y hoy le salió De maravilla La presión muy arriba Roban la pelota Y consiguen el gol No, esto ya es un baile Es ridículo Es una humillación 6 a 0 la pizarra Quedan 10 minutos por jugar Escucharon 10 minutos La tiene y está Ahora la manda el arco ¡Está Otra para la conexión de golazos! Cristiano suspendido por el aire Lanzándose una tijera memorable Y vemos el centro De Sancho Que es solamente Para empujarla Si hay alguien por ahí Y Cristiano Que se le mete a quien Se ponga por delante Él va a encontrar seguramente El espacio Para poder definir Sorprendente Que ante semejante repaso Hayan dejado que el partido Llegue a su final Me sorprende de verdad Fácil se quitó la marca Ahí le va a quedar a Erick Si no hay duda ¡Cristiano! ¡Gol! De Cristiano Ronaldo Este de delicado No tiene nada Le pegó Un zapatazo impresionante Así le arranca la cabeza Al arquero Y le cae otro gol Este equipo Que necesita Una canasta más grande Ahí está Cristiano Para definir Ahí se viene ¡Oh! Esto es una paliza De verdad Vergonzoso Resultado Para los rivales Ha sido una fiesta De goles Reservada Solo para uno Espectacular Robo de pelota De Varane Se escapa Ya no estamos No estamos para loco Hermano Ahí va Y busca Vamos a mover la teleta Llega bien para tapar ¿Cuánta plasticidad ¿Cuánta plasticidad se va lejos del arco igual? Que control espectacular Pero ¿A dónde tiró la pelota? Se ha terminado el partido Se ha terminado el partido Comienza así la Champions League Para el Manchester United Con los tres puntos en la bolsa Bueno señores Bueno señores Empezar en la Champions League Con una victoria Es importante Pero cuidado No nos re